hola amigos de youtube hoy os voy a traer un programa pues para para ejecutar para para extraer vuestras unidades vuestras unidades usb bueno unas veces os da error al pulsarlas yo voy a traer un programa bueno como se llama usbdys bueno bueno ahora es la descripcion del video como siempre y bueno abrimos el programa y asi nos saldra no nos saldra eso no bueno aqui esta la unidad la unidad usb es increíble para pulsarlo no mas que tenemos solamente que tenemos que hacerle doble clic aqui aqui bueno ya esta expulsado expulsado y nada esta expulsado bueno espero que haya servido de gran ayuda y nos vemos en el proximo tutorial ya 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 ya